Cuando voy por el medado, todos me dicen de caridad Esa niña contigo, chacho, ¿dónde la vas a llevar? No me queda ya un rincón en que pueda caminar Sin oír el cuchichear cuando se van a casar Esto no lo aguanto más, que me pregunten por caridad Esos chismes se van a acabar en toda la vecindad No me queda ya un rincón en que pueda caminar Sin oír el cuchichear cuando se van a casar Esto no lo aguanto más, que me pregunten por caridad Esos chismes se van a acabar en toda la vecindad Oye carita, contigo mi vida me voy a casar Oye carita, contigo mi vida me voy a casar Oye carita, contigo mi vida me voy a casar 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 Oye carita, contigo mi vida me voy a casar 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 Contigo mi vida me voy a casar